Señor Herrera, de verdad, de todo corazón, le deseo el mayor de los éxitos en lo personal y en los proyectos profesionales que vaya a entablar, a obtener y a emprender en el futuro. Ha sido un verdadero placer, casi siempre, y por supuesto un verdadero honor, haber debatido con usted y, como le he dicho en numerosas ocasiones, haber aprendido de uno de los mejores parlamentarios que ha dado nuestra tierra. Y mi segundo deseo es que el próximo 26 de mayo, los castellanos y loneses, estemos en disposición de abrir las puertas a ese futuro por el que venimos trabajando desde hace cuatro años. Un futuro en igualdad y en prosperidad para todos los castellanos y loneses. Muchas gracias. Para contestar el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señor presidente. Señor Fuentes, no tenga usted ninguna duda. El próximo día 26 de mayo, los castellanos y los leoneses vamos a decidir, y como siempre lo hemos hecho, vamos a decidir sabiamente en el futuro. A pesar de la incomprensión de algunos, no es ninguna casualidad que estemos hablando de fechas, ciertamente, o de plazos, ciertamente muy amplios de responsabilidades públicas, que no se deben a una voluntad individual o a una voluntad de un grupo, sino que, en definitiva, han venido respondiendo al mandato supremo de los ciudadanos cada cuatro años en las urnas, juzgando y valorando lo hecho, lo comprometido y, desde luego, también lo por hacer. Hablando de lo por hacer, yo quiero agradecer a alguno de sus compañeros de bancada por no dar muchos más detalles al que se sienta exactamente a su derecha el que venga cifrando en un 75% el cumplimiento por parte de la Junta de los acuerdos que, en el momento inicial de la legislatura, con el objetivo de la investidura, pero, sobre todo, de la gobernabilidad y, en momentos posteriores, como han sido los de la aprobación de los tres presupuestos que hemos sacado adelante, se han producido. Mire, nosotros somos un poquito más optimistas, perdónenosnos, por el conjunto de nuestros compromisos de investidura. Nosotros estimamos un cumplimiento próximo al 90% de los compromisos frente a los ciudadanos y esa va a ser, sin duda alguna, nuestra carta de presentación. En definitiva, aquí no hay un proyecto individual, ni siquiera un proyecto colectivo del Gobierno. Hay el proyecto de un grupo al que yo quiero agradecer el apoyo que me ha dispensado durante estos últimos 18 años y al que pertenezco. Lo fui durante seis años muy fructíferos como portavoz del mismo. Podríamos, en efecto, repasar cada una de las áreas de aquel programa de Gobierno. Me ha sorprendido que le haya dedicado su señoría. Me parecía, al final, pues una provocación, porque también, en definitiva, el debate exige provocación, que se haya centrado su señoría en la regeneración y en la calidad de la política. Pienso que quizá no era el momento para hacer grandes énfasis al respecto, pero es verdad, es verdad, señoría, salvo una cuestión que técnicamente no podíamos asumir, como era la de la eliminación de los aforamientos de los procuradores, que debe ser una norma que, en definitiva, tenga naturaleza de ley orgánica, porque es un principio recogido en nuestro propio Estatuto de Autonomía. En lo demás, hemos dado un impulso, un impulso regenerador, un impulso que cambia muchas cosas, un impulso que, incluso, limita los tiempos de estancia de los presidentes. Ya nadie podrá decir, y también es un pequeño prurito, si no fuera porque he cansado mucho al personal, que un presidente puede estar más de ocho años al frente del Gobierno autonómico. En el área económica, usted lo dice y yo lo subrayo, y es verdad, y junto al crecimiento y a la creación de empleo, esos mejores datos históricos de exportaciones, esos buenos datos de innovación, la creación de empresas, los acuerdos firmados con los representantes de los autónomos, aunque es verdad que los autónomos es un colectivo que sigue sufriendo en Castilla y León la crisis, el liderazgo nacional en fabricación de automóviles, en la producción de energías renovables, las plataformas de competitividad agraria, las cifras récord en turismo, marcan un área económica de la que, razonablemente, nos podemos sentir satisfechos, con una advertencia, hoy Castilla y León tiene un 11,2% de tasa de paro, en el año 2008, cuando comenzó la crisis, la tasa de paro era de siete puntos, y por lo tanto, todavía estamos camino que hay que recorrer. En el área social, los informes lo dicen, yo solamente quiero decir que lo hemos logrado, a pesar de un pésimo sistema de financiación, manteniéndonos frente a lo que dicen algunos, como comunidades, entre las comunidades menos endeudadas, y también, y eso también ha sido obra de su señoría y de su partido, bajando significativamente los impuestos. Y creo que en el área institucional, usted pone en Almoneda un nuevo modelo de ordenación del territorio, que hoy se extiende a muchos más municipios de los que su señoría cree, porque estamos hablando también de las áreas urbanas, de las áreas de influencia y de la zona del Bierzo, y desde luego a un porcentaje muy alto de la población. Mire, estoy convencido, se lo he dicho al señor Tudanca, de que el diálogo y los acuerdos que hemos alcanzado han sido y serán beneficiosos para esta comunidad. Creo que ustedes deberían apreciarlo un poquito más, pero si no lo aprecian, yo, de corazón, se lo agradezco. Ha sido un honor, señor Fuentes. Gracias.